Tengo la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Coordinador, ¿cómo estás? Buenos días. Oscar, buen día. Un gran día de semana. Gracias. Una gran motivación para trabajar. Gracias, igualmente. Buena semana para ti. Y mira que la semana va a estar interesante. Tienen sesión mañana en la Cámara de Diputados. Donde se instaló ahí en San Lázaro, en sesión de Congreso General, la 64 legislatura. Te tocó a ti hablar a nombre de tu grupo parlamentario, de los legisladores de Acción Nacional. Cuéntanos un poco cómo sentiste el ambiente a momentos hostil por parte de la bancada mayoritaria respecto de las bancadas de oposición. Es el tiempo de la verdad, de comprometernos. Ya terminaron las campañas electorales y eso va a requerir resultados, resultados y más resultados para la población. La población no quiere calificaciones, quiere construcción de realidades para cambiar los grandes temas del país. La violencia y la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, la corrupción y su acompañante la impunidad. Y en todo esto, todos tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Y así como la mayoría tendrá que ser humilde, prudente, sensible, incluyente, todos tendremos que hacerlo. Y va a ser el tiempo de las instituciones. Necesitamos un poder legislativo fuerte, no un querer legislativo. Necesitamos una cordialidad republicana con el Poder Judicial y en su momento con el presidente en turno y el próximo presidente a partir del primero de diciembre. Una gran relación con los gobernadores, los congresos locales, los ayuntamientos y por supuesto con la sociedad. El actor estelar de la democracia no son los gobiernos, ni son los partidos. Es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y el mensaje que envió el primero de julio es que en general hay una evaluación muy crítica a toda la clase política. Todos los partidos perdimos y quien obtuvo la mayor parte de la votación es una persona que hoy es el presidente electo, que merece nuestro respeto, sin embargo ya no estamos para ocurrencias ni para la autoridad, estamos para la madurez. Y esto significa convencer, no vencer a través de votaciones. Y por ejemplo, en el Palacio Legislativo sí se dieron expresiones en algún momento de intolerancia, de arrogancia y de agresión. Y esas conductas no ayudan. Nuestro mensaje fue primero reconocer a la nueva mayoría de la izquierda y solicitarlos por el club. Pero segundo, hacer una serie de advertencias de que vamos a ser una fuerza constructiva y en lo que coincidamos vamos a acompañar y en lo que no vamos a generar alternativas. Y esto significa, sobre todo, los equilibrios parlamentarios. Para ser parlamentarios necesitamos dialogar, necesitamos aprender, emprender, convencer y comprometernos con todos nosotros. Oye, ¿y tú ves esa voluntad? ¿Ves esa voluntad de diálogo? Hay que construirla. Porque para todo esto se requiere la doble día, de hablar y escuchar. Y eso se gana con respeto e iremos viendo cada uno de los temas. Sí es incómodo que de repente una persona sea interrumpida, porque todos merecen el elemental respeto para poder hablar, así como también nuestra obligación es escuchar a la otra parte. Bueno, ¿cuál tendría que ser, Juan Carlos Romero Hicks, la agenda de oposición? Nosotros somos una agenda constructiva y la ley orgánica marca que los grupos parlamentarios deben de depositar el día de mañana su agenda legislativa. El mandato de este mañana. O sea, es una agenda muy compleja que tiene que ver con los temas primeros de pacificación, seguridad, justicia y Estado de Derecho. Segundo, el combate a la corrupción y su madraza, la impunidad. Tercero, la atención a los temas de pobreza y desigualdad, educación, salud, vivienda, seguridad social, ingreso de las familias, agua, servicios básicos. El tema del federalismo va a ser muy importante, porque no podemos regresar a la presidencia imperial, legítima, en donde se crea que el gobierno federal es más que el Estado de la Federación. No lo es. El Estado de la República, de una manera integral, donde las personas tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, es en el municipio. Y tenemos que tener ayuntamientos autónomos. Ahí es donde viven las personas, en el municipio. Necesitamos Estados libres y soberanos, una federación que también respete a los poderes locales. Por eso advertimos una disidencia adelantada a una propuesta que parece absolutamente aleatoria, retrógrada, decimonónica, de nuestra ecología política del siglo pasado, que es poner a su prodelegado. Poner a una piedra de frente a un gobernador. Ya fui gobernador de Guanajuato. Le digo con mucho respeto el ánimo de reflexión. No pueden poner a una persona que crea que va a poner en jaque a la autoridad local. Cuando en varios de los casos, inclusive, son personas que perdieron las elecciones. Ya pasó la época electoral. Es la época de la madurez. Hay que respetarnos. Hay que tener propuestas éticas y civilizadas. Hay que fortalecer el federalismo. Y esto no es quitarle a los estados y quitarle a los municipios. Es simplemente que cada quien asuma lo que le corresponde. Tú dices que no pueden poner en jaque a los gobiernos estatales. Yo te pregunto si... No sé, no puedo afirmar que esa sea su instrucción, pero si tuviesen esa línea, sí que podrían poner en jaque a los gobiernos de los estados, ¿no? Bueno, ojalá resista la tentación de la arrogancia y de la novate. No es eso. Es que no es uno contra el otro. El municipio tiene su papel y no es una escalera jerárquica. El municipio no es menos que el estado y el estado no es menos que la federación. Hay atribuciones exclusivas, otras que son concurrentes y compartidas, y otras que son de manera coordinada. Hay una noción incorrecta de que uno federal es más importante o es el que comprende todas las atribuciones de los demás. Y no lo es así. Necesitamos ayuntamientos fuertes, senadores fuertes, presidentes fuertes, y necesitamos que el Congreso de la Unión sea un poder legislativo, no un querer legislativo. Los 628 integrantes del Congreso, los 500 diputados, los 120 senadores tienen derecho a iniciativas, como también la tiene el señor presidente de la República, y hay que ver cada iniciativa con respeto, con profundidad, con amplitud. Una última pregunta, coordinador. Señor, el Partido de Acción Nacional durante el actual periodo de sesiones va a tener un proceso de renovación de su dirigencia. No sé si ya se decidió en la fecha del 11 de noviembre o del 25, pero va a tener una elección cualquiera de esos dos días. Y esto se atraviesa en el periodo de sesiones. Y te pregunto, ¿qué tan complicado va a ser mantener la unidad del grupo en la Cámara de Diputados? Bueno, pues naturalmente, me imagino que los legisladores de Acción Nacional se van a pronunciar por un candidato u otro. ¿Esta elección interna dificultará tu trabajo como coordinador para mantener la cohesión y la dirección del grupo hacia temas concretos como los que has mencionado? Sí, Pasean. Nuestro instituto establece que en la segunda mitad del año una elección nacional se arregla el contributivo nacional, los comités estatales y algunos de los municipales. Estamos hablando de lo nacional, 27 estados distintos de municipales. Vamos a combinar tres aspectos. Uno, la unidad. Segundo, la libertad individual. Y tercero, la prudencia de no llevar al espacio del grupo parlamentario o a la agenda legislativa lo que pueden ser preferencias personales. Se estima que esta semana la Comisión Organizadora de Elecciones publicará la convocatoria y en un momento de noviembre tendremos la jornada nacional y probablemente el mismo día algunas jornadas locales. En algunos casos las locales tendrán un calendario propio y el reto va a ser asumir esto con mucha prudencia, manejando la libertad, pero no con uniones parte. Pues muy bien, muy bien, coordinador. Si tú nos lo permites, estaremos en contacto en estos días para conocer el punto de vista de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados sobre los temas que se discutan en San Lázaro. Muchísimas gracias. Encantado. Tenemos un poco muy talentoso. Somos una fuerza constructiva. La población lo que quiere son resultados, no descalificaciones. Necesitamos entrar todos en la humildad y en la inclusión. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro.